Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Ricardo Cano. El día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la oclusión tubaria bilateral. La oclusión tubaria bilateral o el problema o el factor tubario como causa de infertilidad es un problema de los más frecuentes que vemos nosotros dentro de la consulta, ya sea que sea esta oclusión tubaria en forma mecánica en el cual la mujer decidió operarse o en aquellos casos en el cual hubo una obstrucción de la trompa y no están permeables debido generalmente a un proceso quirúrgico o a un proceso infeccioso en el cual el factor de las trompas ya no es favorable. Afortunadamente con las técnicas de reproducción asistida nosotros podemos llevar a cabo una estimulación ovárica controlada en el cual podemos hacer crecer los óvulos en la mujer dentro de su organismo y cuando ya están maduros nosotros podemos extraer estos óvulos. Esta técnica mejor conocida como fertilización in vitro, nosotros extraemos los óvulos una vez que la mujer está ya lista y en el laboratorio juntamos con la otra célula que es el espermatozoide y podemos llevar a cabo el desarrollo del embrión. Acércate aquí a FertiPlace, estamos seguros que podemos ayudarte para poder cumplir tu sueño de tener un nuevo bebé.